Pocas cosas tan valiosas en la vida como cumplir una promesa que nació del alma. En septiembre de 2007, la vez más reciente que la selección mexicana jugó en Puebla, Carlos Ramos, fotógrafo de profesión, estuvo en la empapada cancha del Estadio Cuauhtémoc y sus hijos Leonel y Carlos, de seis años y pocos meses de nacido respectivamente, vivieron el partido junto a su madre en la Rampa Oriente. Cuando al entretiempo se suspendió el encuentro, se anunció que la selección mexicana regresaría y que la gente que guardara su boleto recibiría una compensación. Nunca se sabe cuándo el gran recuerdo del hoy será el último tan vívido. Durante la pandemia, Carlos se enfrentó una de las peores situaciones que puede vivir un padre que ama el fútbol. Sale la ginecóloga y nos dice, ¿sabe qué? Dice, pues la verdad ya viene muerta su niña. Yo llegué a estar enojado con Dios porque llegué a decirle, ¿por qué nosotros? O sea, ¿por qué yo? Pero después acabé de entender que realmente a lo mejor hay familias que están más complicadas que uno. Hay personas que pierden totalmente a su familiar o a toda la familia y se queda el hijo solo o se queda la señora sola. Reponerse de semejante golpe requiere una fortaleza que solo puede compararse a la determinación de sacar adelante al hermano de Leonel y mía Camila, llamado Carlos. Durante muchos años, los dos hermanos convivieron con su padre en eventos deportivos, conociendo a sus ídolos y aprendiendo de su ejemplo, hasta que en 2019 llegó el impactante anuncio de una cruel enfermedad. Es muy raro que le dé a jóvenes, como a mi hijo. Normalmente lo que tú decías, normalmente le da a niños recién nacidos o pequeños y ya personas adultas como nosotros, pero en un joven es muy difícil. Él empezó con mucha calentura. Pues yo dije, pues a lo mejor está deshidratado, descompensado, hay que llevarlo a internar, ¿no? Lo llevé, lo interné porque él bajó 20 kilos en un mes. ¿Sí sabe qué es lo que trae su hijo? Le digo, no. Dice, su hijo tiene cáncer, dice, trae leucemia, dice. Entonces, pues con él luchamos durante un año y mira, pues hicimos todo lo que se pudo. Cuando una situación así ocurre, no solamente sufren los padres. En este caso, Carlos Jr. ha entrado en cierta rebeldía, aguardando la señal de que no está solo, de que su familia y la sociedad poblana se encargarán de adoptarlo como el hermano menor y mayor que debió ser. Para mis hermanos fue algo que la verdad, pues sí, me afectó en mi vida. La pérdida de mi hermana también. Pues siempre quise tener una hermanita, me hacía mucha ilusión. Y pues el que lo pudiera haber logrado y que me la arrebataran, pues fue algo que me dolió, la verdad, mucho. A esta causa se unirá la selección de Javier Aguirre. Yo la verdad lo empecé a admirar desde que metió su gol de chilena. Me gusta mucho, hasta me la hace aventar las chilenas, gracias a Raúl Jiménez. En los rincones de la casa, muy cerca de las urnas, también reposan marcos de fotografías con los momentos felices. Poder lidiar con ese dolor requiere de terapia y paciencia. Es muy difícil soltar a tus hijos. Es muy difícil dejarlos ir. Entonces, pues mira, no es que no los quiera yo o que no los extrañe yo. Digo, al final de cuentas, pues los extraño y los quiero como cualquier hijo, ¿no? Pero pues ya no lo ves con ese mismo dolor o con ese mismo sentimiento como lo tenías hace dos o tres años. El tiempo no puede echarse atrás. También hace pocas semanas, la madre del único poblano de nacimiento, que ha sido capitán de la selección mexicana, falleció. Mi padre hace siete años y mi madre hace quince días. Ser una persona agradecida siempre con quien te ayuda o con quien te da una oportunidad o con quien algo. Siempre. Valores que me dejaron y que pues han sido parte de mi vida y las he llevado siempre a donde he estado, ¿no? Roberto Ruiz Esparza también estuvo el día de la tromba del Cuauhtémoc en uno de los palcos centrales con sus dos pequeños hijos. En ocasiones, la trascendencia de ciertos partidos se valora más con el paso del tiempo. 17 años después del amistoso suspendido contra Panamá, justo este sábado contra el Valencia en el Cuauhtémoc, se cumplirá una promesa, una grande, para ayudar a seguir en el camino a la mayor historia, la más seleccionadora e incondicional de quien con fe guardó los boletos de ese día de tormenta. Y la acreditación, porque me tocó cubrir el partido de la selección. Uno como mexicano se siente emocionado y feliz, ¿no? Porque yo creo que ver a tu selección en tu estado, pues no es fácil, ¿no? Misma que, seguramente en otro mundo o en otro plano, en su tiempo le ayudará a Carlos a reunirse con sus amados para seguir cumpliendo sueños futboleros. Es duro, es difícil, pero pues me gustaría que mi hijo estuviera con nosotros en el partido. Pero digo, yo creo que estando de ahí arriba tanto él como su amada, pues es padre. Junto a mi selección MX. Pues la lluvia. La lluvia fue lo más rico.